...por la selección, pero claro, esto es rendimiento y las estadísticas, Aldo, por más que sean partidos amistosos, evidentemente que quedan ahí. ...el himno nacional de Honduras. ...el técnico de los centroamericanos se le entregó un presente al técnico de los hondureños, que trabajó en las divisiones menores mientras él era técnico de la selección adulta. Aquí está la formación de Chile, Cortés va a estar en el pórtico, Isla Medel, Maripán, Bocellur en el bloque defensivo, Reyes, Pedro Pablo Hernández, Ividar en el medio campo, Zagal, Castillo y Sánchez en la ofensiva. ...por el Mundial del 82, los hondureños, aquí está la formación de Honduras, con López en portería, Bequieles, Figueroa, Maynor, una leyenda en el fútbol hondureño, Henry Figueroa, Izaguirre, Acosta, Mejía y... ...movieron los hondureños, arrancó el partido acá en la novena región del país. ...salida de Bequieles, ojo que viene Lozano, le pegó, qué bonito disparo, los gritos de... ...son varias, son varias, este es Kioto, pelota por dentro. Vamos a ver esta posibilidad, tocaron muy bien, Alex López va a jugar para Alfredo Mejía, que le puede pegar, apunta para pegar, le pegó, derechazo, Zanimo en duda. Sigue Chile con balón dominado, Jan Bossellu, tocan en corto para Alexi, la manda Alexi, balón al espacio, buscaba romper la zona. Abierto Jan, abierto Bossellu, en el primer palo espera Castillo, lo cesa el Sánchez, Vidalgo... ¡Gol! ¡Sí de Chile! ¡Siete minutos, siete minutos del primer tiempo! Llegada profunda de Turo Sánchez, percutó a Alexi, da rebuto López, y en la boca de la... Cortés, Medel, el dolor, Uy, Reyes, Cortés, viene Chile, acá está, Uy, resbaló, no sé qué le pasó al Tuco, Uy, la gamba, ojo que viene Kioto, Uy, la pelota va hacia afuera, había detenido todo el peruano, había detenido al criterio reglamentario y obviamente el gol, la salsa. Tiro libre que favorece Honduras, vamos a ver si conseguimos el gol del empate, prepara Maynor Figueroa, el cañón le pegó, Maynor Figueroa le pegó suave. Un par de metros más atrás, Castillo, violento, disparo, le acosta y estuvo brotable Brian, han probado un gol, pelota para Ángelo, Sagar, se sacó el portero, mira el Tuco, quedó algo desperfilado, levantar Castillo, le pegó bajo un rebote, sacó desde el fondo a Figueroa, cuando el portero levantaba el brazo, le movieron al zurdo, acá está Saguirre, primer gol. El cabezazo de Henry. Se la pide Nico Castillo, la juega de taco para Mauricio Isla, ahora viene para Hernández, la va a centrar. José Yur, otra para el Nico Castillo, lo hubo prendido al Nico, no se dio, Uy, está adelantado, el lateral izquierdo de Chile. Es impartiendo instrucciones, pelota por ahí, arriba para Iván, cabezazo, es un botón de raya. Sí, ha respondido cada vez que... Elis, Bequeles por dentro, siempre Bequeles, Lozano en el arco. Vidal, está para Alexis, en el segundo paro se complica el fondo de Honduras, Sagar. Terrible gol. El defensor el que saca la puerta sobre la línea. Y Alexis que se sigue tocando, ¿ah? El centro, arriba Maripal. Lozano, disparo torcido. Ojo que viene el Nico en la periferia del área, espera Sánchez. ¿Qué? Sí, cobró mano, penal. No, cobró penal, no lo puede. Se mueve de izquierda a derecha. Acá está el hombro del Barça, Vidal, le pegó. ¡Gol! De comerse el patadón de Jambos de Jure, con alguna dosis de razón. Reclamaron en su Honduras. Han reclamado mucho, reclamaron por la jugada de Elis, que terminó de saltarlo, la puso ahí arriba. Yo creo que, siendo empatijable, recordemos que en Rancagua se lo había pedido Alexis Sánchez. Lo desperdició, esta vez al tanto se la moja. 34 de la primera etapa. Fusiló a López, el portero hondureño, se enciende. Particular le gusta mucho, y yo creo que complica hacerlo. Van para Lozano, al piso, el bebo, Maripan, 36. Casi todo viene por el lado izquierdo, vamos a ver si esta vez sacar a hacer algo por allá. Los baños fríos, el tuco, Reyes. Castillo, 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 Castillo. Era gol de Chile, la pudo levantar, le pudo meter un picotón, le salió prestamente el portero. Vidal, y él dijo Vidal. Ojo, que viene Elis, por el otro sector está Kioto, Elis, está gol. Toda la noche a Jambosellur. Y la recepción de Alexander López por el medio. Bueno, ha merecido para lo que han buscado y lo que han hecho complicando la retaguardia chilena. Es muy bueno el desborde de Elis, ya está dicho, ha complicado corto en su gesto. Y es Honduras que, con mucha facilidad, llega a... Lo hemos señalado, hay dificultades en el fondo chileno, miren lo mal dispuesto. Son tres para tres. Jambosellur intenta rechazar el baño. Gol hondureño, 39 minutos. Entraron como Pedro por su casa. Vidal. Vamos a sacar Figueroa. Sacar, media vuelta. Se nota que Reinaldo Rueda le dio más libertad. A esta isla, Sánchez, pelota para El Guaso, llegará, exigido sobre la última línea, con disparo. Acá está López. Kioto, pelota por aire, arriba, por ahí. Un minuto de descuento. Viene Isla, pelota para El Nico. ¡Oh! Sacar, ¡oh! Está por fuera para Alexis, está habitado, sí, está habitado. El Nico en el punto penal, se llena la magia, es Alexis. Bonita cuadra, le pegó abajo. ¿Cómo, Claudio? Se habrá ido lesionado. Lo cuentan un rato. Ya. Si no se fue lesionado, se fue por preparación. Levantará Isla, pelota por aire. Reyes, Lorenzo. Le pega el Chucu. Hernández. Zagal abajo. Podría mejorar Zagal, desde allá, le da. Quiere tomar la diagonal, Reyes al piso, falla Maripán. Hubo falta de Maripán. De la entrada, Isaguirre. Vito a Jorge Garcés, que fue dos veces subcampeón. Godoy fue campeón. Torta y el centro, pelota para Alexis, le va a quedar Arturo. Hubo falta de Alexis, dice. Sí. Hernández, el Torta se equivocó. Se apuró. Y qué disparo. Le pega de muy, muy lejos. Pero a Alexis. Este es Isla Alexis en el área. El guaso está el tercero. Isla. Ahí está Siquifromano. Acá de esta maravilla, Sánchez. Gol. ¿Cómo te pide a Alexis, Sánchez? ¿Cómo te pide a Alexis, Sánchez? Chile, no. ¿Te acuerdas que alguna vez dijo, quiero hacer harto gol? No quiero valer el récord, quiero hacer harto más para que no me pillen nunca. Gol 41 de Alexis Sánchez, el goleador. Mira, ahí está. Gol de Chile. ¿Cómo que no lo celebra tanto Alexis? Está pidiendo la camiseta el niño, pero no se la puede pasar, le dice. Acá está Alexis. La finta de Alexis. Dando entre el fondo Figueroa. Este es Minor. Eso le pegó. La derecha Alexis, porque no quedó conforme con el final. Castillo. Espera Castillo, pelota para Lincoln, 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 Lincoln. Castillo, cabezazo. Socorino. Valdés. Sube Isla por este otro lado. Pelota para el Guaso. Está Castillo. Castillo. El encuentro en este segundo tiempo. Bequiel se intentará levantar al centro. Maripa. Acá está encerrado para la rueda. Acá por el momento, por la posición, por la historia. Di Sánchez sube Isla. La última línea de Isla. Pero creo que hay muchas Islas en el segundo tiempo. En las manos. Castillo le pegó. Cuando para el Guaso. El segundo gol de Nico Castillo en la era rueda cuando se va a venir el 22. Castillo reencontrándose con los goles. Y es por eso que su venida a la selección era tan fundamental. Alcanzarse en el equipo titular. De hecho, no ha sido considerado en los últimos segundos. Y es un gol importante para Castillo que ha tenido muchísimos problemas. Gol chileno de Nico. Hacia el palo de la mano derecha del portero López. 4 a 1. Está Esteban en el área. Paré de Sánchez. Clic. Y se prepara. Flores. Y Zaguirre. Chirinos por la izquierda. Pelota al área. Arriba. Maripan. Y en posición adelantada. Zanal. Alexi Sánchez. Se le escapó un tanto. Acá está Alexi. Paredes en el segundo palo. Balón para Esteban. El fútbol sudamericano. Francia le ganó por 1 a 0 Uruguay. Argentina por 2 a 0 a México. Bolivia empató a 0. A Reynaldo Rueda que viene mejor desde atrás. Que viene mejor el fútbol desde atrás. Que sale Armando.